Puede que Nintendo se esté retrasando un montón con la película de Super Mario, pero el récord lo tiene la película de Five Nights at Freddy's, que tras perder a su director y pasar por 20.000 manos parece que ya concreta algo. Su fecha de estreno estimada. Jason Bloom es el presidente de Bloom House, la productora que se encarga de hacer la película de Five Nights at Freddy's. Y por fin actualizado el estado del proyecto, espera que la película de FNAF llegue a los cines en algún momento de 2023, retrasándose un año más respecto a lo esperado. Pero además dice que tendremos algún tipo de contenido promocional muy pronto, como trailers, imágenes o sinopsis final de la película. Os recordamos que en el pasado se revelaron las tramas descartadas que involucraban a adolescentes en Freddy Fazbear's Pizza. Entre otras cosas, serían 9 en total, y os las contamos en el link de la descripción, comentarios y por aquí arriba. Os recordamos que Scott Cawthon, el creador de Five Nights at Freddy's, se desvinculó de FNAF tras un escándalo en 2021, pero por lo que sabemos seguirá supervisando de cerca tanto los juegos como la película. ¿Qué esperáis de la película de Five Nights at Freddy's? Por aquí os dejamos las teorías de Security Breach y la serie de vídeos de 25 secretos de FNAF. ¡Un saludo y hasta otra! ¡Suscríbete al canal!